Obtén la tarjeta de crédito Story y dale un giro a tu historial financiero. Esta tarjeta es perfecta para aquellos que desean mejorar su historial crediticio o para aquellos que buscan una opción bancaria fácil y accesible. Con Story, tendrás la oportunidad de obtener un límite de crédito más alto, lo que te permitirá realizar compras importantes y gestionar tus finanzas de manera efectiva. ¿Quieres tener control sobre tus gastos? La tarjeta de crédito Story te ofrece una aplicación móvil fácil de usar que te permitirá ver tus transacciones en tiempo real. Además, podrás recibir alertas de gastos y pagar tus facturas de manera conveniente desde la aplicación. ¿Te preocupa la seguridad de tus transacciones? La tarjeta de crédito Story cuenta con la tecnología de chip y PIN, lo que te brinda la tranquilidad de saber que tus compras están protegidas contra fraudes y cargos no autorizados. Obtén tu tarjeta de crédito Story hoy mismo y comienza a disfrutar de sus beneficios. La solicitud es fácil y rápida, y puedes obtener una respuesta en minutos. No esperes más y aprovecha esta oportunidad para mejorar tu historial financiero y manejar tus finanzas de manera inteligente. Haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video y obtén tu tarjeta Story ahora. ¡Gracias!